Quisiera morirme En una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Y en mi miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido Dime cantinero Sabes que penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Y ni con todo el hijo del mundo He podido olvidarte Y sigue y sigue Corazón gitano Dime cantinero Tú sabes que penas A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Mi.com Mi.com La sigo querendo Mi.com La sigo querendo Gracias.